No hay 6, ahora Miradme un poco de foto ¿Por qué? ¿Está ahí más? No, what the fuck Uy, what the fuck Uy, what the fuck Casi me desarrumo Casi me desarrumo Gente, no sé qué pasó pero me pensé la guerra Se pasó largo Se pasó largo Salto de fe Se fue pasado largo Salto de fe